Cristian Estrada salió de las instalaciones de las autoridades y ahora Fer c*** por ella y por su hijo. Parece que Cristian Estrada había estado en las instalaciones de las autoridades solamente 48 horas. El día martes 29 de noviembre se dio a conocer que Cristian salió de las instalaciones luego de ser señalado de sustraer a su propio hijo. Vamos a seguir con la investigación porque no se cumplió la fragancia. De acuerdo con Ferca Quirós, quien fue entrevistada por la prensa junto a su abogada, Cristian Estrada únicamente pasó 48 horas en las instalaciones de las autoridades, por lo que a pesar de que el famoso fue trasladado la tarde del día 28 de noviembre, no hubo ni siquiera registro de él en las instalaciones al norte de la Ciudad de México. Y aunque se confirmó que la investigación en contra del exfutbolista continuará, Ferca Quirós aseguró que realmente ella t*** por la seguridad de ella y de su hijo. Según la información de la reportera Carla Ortega, quien tuvo acceso a los juzgados de las instalaciones de las autoridades al norte de la Ciudad de México, ni siquiera se tiene registro de Cristian Estrada. Que él sabe dónde vivo, que él sabe dónde está mi hijo, en qué escuela va, quiénes son mis papás. Todo el día se mantuvo el monitoreo sobre el proceder para Cristian Estrada, quien únicamente pasó unos cuantos momentos en las instalaciones de las autoridades, el día 28 de noviembre del 2022. De acuerdo con las autoridades, no se llevó a cabo ninguna audiencia dentro del p*** para Cristian Estrada, ya que esta sería preliminar. Ningún padre tiene derecho a re***le sin permiso el bebé a la madre. Y aunque se dijo que Ferca estuvo en esa audiencia, pues ha sido la propia actriz quien ha pedido estar presente en la misma. En esta, a su expareja, únicamente se le dijo que tenía que estar ahí 48 horas. Tengo pavor, él está libre. Cristian Estrada no estaría enfrentando cargos por llevarse a su hijo sin permiso, pero sí por presuntamente vio***ar a Ferca. El drama entre Ferca y Cristian Estrada continúa, pues el actor sí fue trasladado de la Fiscalía General de Justicia al reclusorio Oriente. Esto tiene un proceso, la audiencia lleva etapas. El padre de este, al parecer, vivirá consecuencias que podrían ser más que delicadas. De acuerdo con información de TV Notas, Cristian Estrada, de 32 años de edad, podría enfrentar cargos por c*** en agravio de Ferca. Eso ya es otro tema del orden familiar y ya se ventilará en su momento. La abogada de la actriz y bailarina solicitó que se señalara a Cristian Estrada también, por los cargos de sustitución de un menor y se c***o. Pero esto no procedería porque los hechos ocurrieron en flagrancia. Es decir, que el actor llegó hasta la Fiscalía con el menor y no c***o. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.